dialogando con el padre raúl sánchez se nos dice que estamos en un mundo globalizado mundo que es demasiado abierto donde todos nos podemos expresar donde todos tenemos nuestras libertades los derechos garantías constitucionales en los países democráticos donde todos tenemos derecho a opinar a ser incluidos a no ser discriminados todos los estados la gran mayoría de los estados buscan eso el mundo busca libertad libertad de expresión libertad de locomoción libertad para expresarse libertad para trabajar para desenvolverse para constituir familias para creer etcétera eso es lo que nos dicen pero eso lo más falso del mundo entero porque le voy a dar un ejemplo muy sencillo muy sencillo que prácticamente las ideologías nos quieren meter en eso es decir ellos promueven ni son promotores de la diversidad de la inclusión de la tolerancia de la libertad de los derechos garantías pero hay que tener mucho cuidado si alguien no está de acuerdo con la libertad ni con la tolerancia ni con las garantías y ver porque hay donde está el problema si si hay alguien que quiere que tiene preferencias al mismo sexo esa persona lo puede hacer pues si su preferencia es su gusto puede tener su pareja rentar su apartamento vivir juntos ir al supermercado hacer la compra no ir a cine ir a bailar van a la universidad estudian están trabajando no que compran ropa en las tiendas preparan una comida van a un restaurante les gusta practicar deporte y esas personas prefieren su mismo sexo y están ahí contentos y felices nadie les dice que no tienen todas las garantías como personas tienen derecho al trabajo porque trabajan tienen derecho al voto porque votan tienen derecho a la educación porque estudian tienen derecho a la salud porque es el enfermado y lo llaman al médico tienen todos los derechos y garantías que puede tener toda persona humana ahí no hay problema cuál es el problema el problema es que si ellos quieren ser así no nos pueden obligar a a otros que no quieren ser así si ellos quieren vivir de esa manera pues vivan de esa manera pero no pueden exigirle al estado a los congresos que se tiene que imponer que todos tienen que vivir como ellos viven esto de la ideología de género que pretende precisamente eso hacer posible que los niños tengan que ser educados dentro de un ambiente un contexto de género de ideología de género pero por qué si tú quieres pensar que tú te auto percibes como como x o y persona pues tú eres libre de auto percibirte listo está bien pero no puedes obligar a través de leyes que las leyes impongan en las escuelas que los niños tienen que auto percibirse y verse como quieren que se perciban y se vean pero por qué si tú no quieres recibir clases de religión o de moral pues no asistes a esa clase de religión y moral pero no puedes hacer posible que los congresos y las leyes de los estados quiten la religión si a ti no te gusta ver cruces ni lunas ni estrellas de david ni nada de esas cosas pues bien es tu gusto tu preferencia y te la respetamos pero no puedes obligar a través de leyes e imposiciones jurídicas que quiten las cruces de los sitios públicos para las personas que les gusta o que no les afecta ver un crucifijo eso es lo que llama totalitarismo si, si, no, no, no estamos en los países donde todos podemos pensar somos libres, libres diversidad es lo que importa pero hay de aquel que piense de manera diversa de los que promueven la diversidad hay de aquellos que sean un poco intolerantes o que no toleren con aquellos que dicen que vale la tolerancia si eres tolerante pues bueno, tú me tienes que tolerar a mí y yo te tolero a ti no te acepto con esa manera de pensar no, 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 no veo que no es por ahí pero como eres tolerante me vas a tener que aceptar lo que estoy diciendo pero no es así la tolerancia es eso, no esa capacidad de aceptación de algunas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo pues no, eso se puede hacer pero si eso está afectando el orden social, el orden público supongamos, si está dictando clases un profesor en la universidad y llega el estudiante y le tira con los cuadernos en la cara y con el computador y se para encima del pupitre del profesor ¿qué hacemos nosotros? ¿tenemos que tolerar eso? porque la tolerancia dice que tenemos que estar de acuerdo que tenemos que aceptar, comprender aquellas cosas con las cuales estamos de acuerdo sí, eso es cierto, pero siempre y cuando no vayan a afectar el bien social se está afectando ahí el bien social de una clase de 60 alumnos se está afectando la seguridad de la vida de la persona, del profesor y se está haciendo un acto vandálico en un recinto académico la tolerancia es de un lado para otro según aquellos que hablan de tolerancia estas mujeres que les gusta gritar, aullar pintarse el pelo de diferentes colores, quitarse la ropa pintarse cosas en sus pechos desnudos tirar su propio estiércol a las catedrales y edificios estas mujeres no hablan de tolerancia de inclusión de respeto de diversidad pero de ese lado, de allá para acá no de acá para allá perdón de tolerancia es de que nosotros tenemos que tolerar desde aquí para allá las tenemos que tolerar las tenemos que aceptar las tenemos que comprender las tenemos que asumir de aquí para allá pero no de allá para acá eso es lo que llama totalitarismo y el ejemplo que que es como tan latente y yo no sé cómo no se han dado cuenta ¿cuál? el comunismo todos van a tener casa, vivienda, salud, educación todos por igual el estado se garantiza de proveerles de ayudarles y protegerles sus derechos ¿cómo vive el que ofrece todo eso? vaya usted a decir algo en contra de un sistema así marxista, socialista pierde usted la libertad de expresión pierde usted la libertad de locomoción pierde usted la capacidad de disentir de pensar por sí mismo le quitan la identidad en aras de darle a usted de comer cuantas latas de sardinas de atún una bolsa de arroz un paquete de leche una bolsa de pan meterlo en una casa de ladrillos que parece más bien no quiero decir las vacaciones que le dan usted puede salir ya a Europa a ver las playas y las viegas lo acabaron hermano el comunismo fomenta la pobreza la riqueza simplemente para que gobierna yo me acuerdo que yo tenía un amigo ya murió por cierto un hombre ya mayor mayor que yo muchos años y era un comunista socialista impresionante eso como nombraba los libros y como hablar de Gutiérrez y de Boff y de Che Guevara de Camilo Torres de Raúl Castro de Fidel Castro de Marx de Lenin que esa piensa de eso hombre que cultura y el comunismo no hay como el comunismo el capitalismo es una cosa pavorosa ese liberalismo que existe en el capitalismo una cosa que apabulla y este hombre tenía una empresa que producía buenos millones a la ley que hacía ese hombre de verdad era comunista si todos si las personas que promueven el comunismo les gusta tanto el comunismo bueno porque no sean para los países comunistas y nos dejan en paz no nos van porque saben cómo es el régimen ahí el único que disfruta de ese régimen es el que gobierna y el pueblo cree que no que va a lograr todo mire cómo está Venezuela mire cómo está Cuba y mire cómo está a nivel humano China se restringe la libertad lo más preciado del ser humano la libertad y sabe por qué no hay libertad allí porque no está la verdad porque la verdad no se hace libres no está Cristo Jesús que es la verdad pero sigamos sigamos en este enredo y sigamos confiando en todos aquellos líderes tanto políticos como religiosos que nos quieren meter los dedos a la boca pintándonos castillos hermosos rosados y azules que son pura basura y que no corresponden a una realidad el ser humano tiene que poner sus ojos su mirada su corazón en aquel que todo lo puede que es Cristo Jesús no hay diálogo no hay ningún tipo de concentración no hay ningún caminar juntos si no está Cristo Jesús allí todos los acuerdos donde se se saca a Cristo Jesús del partido no duran fracasan y el único que va a sufrir las consecuencias es el hombre ya lo gano con el padre Raúl Sánchez no hay ningún tipo de concentración no hay ningún grupo de escenarios lo vea